Entre 20 y 50 hijos de remil puta decidieron que el partido de San Lorenzo y Godoy Cruz no se termine, que prácticamente no se juegue, tiraron piedras durante los 60 minutos que duró el primer tiempo, que fue el más largo que yo recuerde, le tiraron piedras al micro de San Lorenzo antes de que empiece el partido y la policía decidió ser un espectador de lujo, pararse al borde de la tribuna y mirar cómo le pegaban a los hinchas de Godoy Cruz, cómo seguían tirando piedras y el árbitro, Nazareno Atraza, lo único que hacía era pedirle al Chila Gómez que vaya a tajar en un área que estaba repleta de piedras. Hubo un momento que prácticamente estuvieron a punto de los policías de llevar por la fuerza Chila Gómez a que esté rodeado de piedras. Es una locura lo que se acaba de vivir y me pregunto si el Chiquitapia, con los 60 millones de dólares que se trajo de Qatar, con la guita que se trajo de la gira por Asia, por Estados Unidos, no va a invertir un mango en el que el fútbol sea un poco mejor o no va a estar un poco más atento. Porque desde que ganamos el Mundial tenemos el peor bar del mundo, las peores canchas, los peores campos de juego, estadios que se caen a pedazos y ahora ni siquiera podemos asegurar la seguridad. Y los operativos policiales son carísimos. Millones y millones de pesos. Y ¿sabés qué es lo peor? Que son cuasi extorsivos. Porque la gobernación, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, la provincia, me chupa un huevo si sos maquista, kinerista, libertario, zurdo o si te gusta el sodape. Sea lo que sea, los operativos de seguridad lo tenés que pagar sí o sí. Y viene el gobierno de la ciudad o el gobierno de Mendoza y te dice a partir de la semana que viene los aumentamos el 100% y lo tenés que pagar, no te queda otra. Entonces vos pagás un dineral, un operativo de seguridad que te dice que van a venir mil policías, no vienen ni la mitad y se quedan mirando como fajan gente en la tribuna y como tiran piedras. Tuvimos el entretiempo y uno que decía, bueno en el entretiempo van a ir, van a hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo le explicas a una persona de otro país que hubo personas una hora por reloj tirando piedras y que la policía no intervino y que no van a ir presos? Porque lo único que hizo la policía después de que ya la situación no daba para más fue entrar a la tribuna de lejos. Aparte yo digo, había aparecido 20 policías, vos después vas a la planilla y te dicen que fueron 500, ¿dónde están? ¡Dejen de afanarle a los clubes, viejo! ¿Dónde está Tapia? Hoy Tapia felicitó a Camioneros por su segundo ascenso en tres meses. No es joda, tuvo dos ascensos en tres meses. ¿Cómo lo hizo? No sé, ¿será un hechicero o culpa de Mauricio Macri? ¿Dónde estás Tapia? ¿Dónde está Tobillino? ¿Quién se va a hacer responsable de este desastre? Esto no sé ni cuándo se va a volver a jugar, debería ser mañana. Y que le paguen el hotel a San Lorenzo. ¿Por qué va a volver y va a volver a pagar el viaje de nuevo? ¿O la va a pagar la AFA? Pero hubo un grupo de tipos que fueron a hacer un show porque lo que querían hacer ellos era esto. Era demostrar poder. Y le dieron el gusto. ¿Sabés qué querían hacer? Parar el partido todas las veces que ellos querían. Dejarlo jugar, volverlo a parar. Entre tiempo, y te demostraron que seguían teniendo el control. ¿Qué hicieron? Suspendieron el partido. ¿Estoy pidiendo algo muy loco? ¿Proponiendo que esa gente vaya a presa? ¿Estoy pidiendo algo muy loco? ¿Si considero que era prudente? ¿Que ante la primer piedra, la policía entre a la tribuna y los meta en cana? ¿Estamos en el país del revés, boludo? Yo me pregunto en qué país del mundo vos tirás piedras y te vas a tu casa. Y vivimos en el país de la puntería. Porque San Lorenzo llega y le tiran tres piedrasos al mínimo, tres piedrasos a los micros. Hay una persona de la delegación herida. Eso es hasta aquel día que alguien con buena puntería le rompa la cabeza a alguien. El Chila Gómez estaba rodeado de cascotes. Por suerte se va tranquilo a la casa el Chila porque de milagro no le atinaron. Entonces vivimos en el país de la puntería. Parece que estamos esperando que le rompan la cabeza a alguien para accionar de verdad. Y accionar de verdad no es poner una red ahí el partido que viene. No es poner una reja. Accionar de verdad es agarrar a estos tipos, meterlos en cana y que se queden ahí. Y que el próximo que quiera agarrar una piedra, que agarre algo así, diga no, no. Mejor me meto la mano en el bolsillo porque voy en cana. Porque a la gente no le gusta impresa. Ahora, como saben que hacen los que se les recontra cantan las pelotas y encima tenemos que cullar a un grupo de pelotudos que celebran estas cosas o que miran para un costado. Después te dicen que cuidan a la gente. Hoy vimos como les pegaban a sus propios hinchas. Y además, ni siquiera les importó su club. Porque Godoy Cruz ganaba 1-0, jugaba mejor que San Lorenzo y cortan el partido. Ahí son boludos encima. Porque no les importa. Ellos querían dar el mensaje, querían mostrar el control. Cortan el partido, enfrían a Godoy Cruz y San Lorenzo sale fortalecido, hace el gol. Después no se anulan un gol porque Nazareno... En el gol, Nazareno Arasa estaba... Miralo de nuevo, eh. Estaba a un metro mirando de frente. Vio toda la jugada de Arasa y dio el gol. Ahora vuelvo ahí. Vuelven a suspender el partido los de Godoy Cruz. Se reanuda, hacemos otra vez el gol. Con un pase de Remedy que... No, como no jugaba, déjalo ahí. Y una definición de Giai. Hoy era la figura Giai. Ahora voy a hablar del partido. Pero repito, no puede ser que un grupo de entre 20 y 50 personas decida cuándo se juega el partido, si se juega o no se juega, cuándo se suspende, cuándo se sigue jugando. Ni se jugó el primer tiempo. Es difícil de analizar. Porque se cortó tantas veces. Tantas veces. Y lamentablemente, hoy estamos preocupados porque ahí había familias. Había hinchas de San Lorenzo infiltrados. El viernes a la tarde avisaron que no se jugaba. Otra cosa. Tan todo en cualquier... La dirigencia de San Lorenzo era un cumpleaños. Porque el viernes a la tarde avisa que no hay visitantes. Avisa el lunes. Avisa el martes que no hay visitantes. Así la gente... Porque hubo gente que sacó el pasaje y que fue igual. Que se metieron infiltrados. Porque planificaron todo. Y el viernes a la tarde te avisan que no. Hay hinchas de San Lorenzo que viven en Mendoza, en San Juan, en las cercanías. Y dicen, che, tengo una chance por año de ver a San Lorenzo. Voy ahí como sea. Por esto tienen que volver los visitantes. Porque hay gente que va igual. Y es mejor que estés en un sector de visitantes. Que se sabe que hay de visitante. A que estés infiltrado entre la gente de ellos. Que ven algo raro. Encima de los mendocinos son poquitos. Se conocen los de Godoy Cruz. No es el equipo más popular de la provincia. Y podés pasar un mal momento. Entonces tenés familias de Godoy Cruz, hincha genuino del club, que nos estaban fajando a sus propios hinchas. Y en el medio algún cuervo. ¡Qué madre mía! Dios quiera que a nadie le pase nada. Toda mi solidaridad para toda la gente inocente que pasó un momento de mierda. Y la policía desde la cancha mirando. Le estaban pegando. O sea, ¿para qué tenemos leyes? Yo soy abogado, ¿eh? No me digan que existe una ley. Porque en teoría no puede haber policía en la tribuna. En el momento que le están pegando a la gente. En el momento que están atentando contra la salud y la seguridad de los jugadores tirando piedra, la policía tiene que entrar. Porque si no, estaríamos utilizando una mala interpretación de la ley para proteger a los violentos. Porque lo peor de todo es que se van a la casa. La policía entró a echarlos para que se vayan a casa. O sea, tenían que entrar a meternos en cana. O sea, no eso jugó mal para mí. Tuvo algún momento, pero para mí no jugó bien. De hecho, mejoró en las dos reanudaciones. Para mí debió irse ganando porque hizo dos goles. Le cobraron uno. Le rosa la mano. El fútbol es un deporte de contacto, muchachos. Aparte, ¿qué hace Vareino? ¿No disputa la pelota porque está a la mano del arquero? No, en el área chica el arquero no se lo puede ni mirar. Te cuento. Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. No hay nada en el reglamento de fútbol que hable del área chica y el arquero. Es un mito urbano que repite la gente que capaz no tuvo la clase de reglamento de fútbol como la tuve yo en la escuela de Niembe de Araujo. Tuve dos años de reglamento de fútbol. Te nos enseñaban las cosas del reglamento y te enseñan que no existe. Entonces era gol de San Lorenzo. Serranú del juego. Pase maravilloso de Remedy. Segundo queda así. Ves que los pases de Remedy valen goles. Cuello jugó dos partidos y hizo dos goles. Valen goles. Vale plata. Ganás plata con Remedy. Ganás plata con Cuello. Y Giai tiene una definición bárbara. Si me calenté con Giai. Si putié con Giai. Es porque el pibe es bueno. Hoy tuvo dos cierres fenomenales. Fue la figura de San Lorenzo Giai. Y hace un golazo. Hay que celebrar lo que lo tenemos. Que es bueno. Pero hay que concentrarle la cabeza en el fútbol. Porque cuando está bien, San Lorenzo está bien. Lamentablemente, no hay mucho más para decir. Vareiro, el gol que erra Ferreira es insólito. Vareiro debería haber definido la jugada de él. Pero se espera un poco más de Ferreira. Porque si sos crack, tenés que ser crack. Se tiene que notar que sos distinto. Me preocupa la falta de jugadores en algunas posiciones. Romagna juega siempre al límite. Porque le duele acá, le duele acá. Pero es el único central de gran garantía que tenemos. Me encanta el pibe Báez. Paciencia. Pero ahí tenemos un gran proyecto. Tiene que levantar el perrito. Buen momento de la guisamón. Un gran abrazo, muchachos. Gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.